¿Qué son los ARPG? Son los Action Role Planning Game. Bien camaradas, gracias por ver el video, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar y quizás enviárselo a una persona de esa... Ah, mentira, hoy vamos a explicar la definición, vamos a ver si llegamos a monetizar el video. Bueno, vamos a contar sobre la definición y las características de los ARPG. Bueno, este tipo de juegos obviamente que incorporan elementos de la acción, de la aventura, los combates se desarrollan en un tiempo real que es a veces muy rápido, a diferencia de los ARPG por turnos, por ejemplo. Y uno de los aspectos muy interesantes y más relevantes es respecto al personaje. Tenemos un control directo sobre él, respecto a sus estadísticas y su equipamiento. Además de que este tipo de juegos normalmente requieren de algo que se llama habilidad de jugador. Algo medio complicado, me dijeron que nunca lo tuve, así que, pero bueno, que lo tenga. Bueno, vamos a comenzar por las características más notables. Bueno, obviamente que las batallas ocurren en tiempo real. Esto nos da un aspecto de una batalla mucho más fluida y mucho más dinámica, al estilo de los hack and slash. Nuestro accionar sobre el personaje va a ser directo. Lo detallo, o sea que no va a ser respecto a los menús o que la evolución o la progresión de nuestro personaje no es que se va a hacer mediante una modificación de sus stats básicos respecto a una fórmula. Por ejemplo, no, nosotros lo vamos a subir. O sea que, por ejemplo, si tenemos un personaje que no necesita mana, pero podemos darle todos los puntos a mana, lo vamos a poder hacer. Vamos a arruinarlo, sí, pero no importa. Lo importante es poder hacer. Algo que está muy presente también es la libertad a la exploración y a la resolución de objetivos. No es una regla en general, pero es un gran detalle. Bueno, vamos con un poquitito de historia. Los juegos de mazmorras al principio eran role. O sea, el grupo o el personaje no se movía, el entorno tampoco lo iba a hacer. Dungeons of Daggerat salió a la luz para la TRS 80 Color Computer en 1982. Esta combinaba elementos de un juego de mazmorras con aspectos de tiempo real. O en tiempo real. Obviamente que requerían comandos cronometrados. Había un consumo de recursos mucho más amplio. Ya que los enemigos se iban moviendo independientemente del grupo principal. Lógicamente que esto, a medida que pasaban los años, fue limitándose para evitar el consumo excesivo. Pero sabes, al pedo la aclaración. Es innecesaria. Bueno, el juego no tenía estadísticas numéricas. Así como lo que es común hoy en día. Vitalidad, puntos de ataque. Usaba un sistema de tipo arcade. De fatiga. Donde las pulsaciones del corazón indicaban la salud del jugador. Y hay gente que piensa que esto es nuevo. Concepto inspirado de Space Invaders. Donde se huía un latido gradualmente. Y se iba incrementando mientras el enemigo avanzaba hacia el jugador. Nada más espectacular. En 1983, ACI publicó un juego, Bokozuka Wars, para el computador Sharp X 1,5. Considerado como una muestra temprana de un ARPG. Aunque también es considerado un TRPG. RPG táctico. Esta definición fue cortita. En este juego, cada soldado podía ganar experiencia y subir de nivel. Batallando al tiempo en que ocurría la aventura en tiempo real. Que bueno, a diferencia de los RPG tradicionales. Los combates suelen pasarse por turnos. Ya acá podemos controlar directamente las acciones del personaje durante el enfrentamiento. Ataco, esquivás o no esquivás. Las acciones o habilidades tienen algo así como un enfriamiento. Un tiempo de espera. Y bueno, todo esto ocurriendo incluso muy rápido. Agrega el elemento de la llamada habilidad del jugador. Y destreza en el juego. Bueno, una característica interesante. No es una regla. Pero es la personalización de los personajes. Tengan en cuenta algo en claro para todos los géneros. Siempre hay un juego que es la excepción. Es como que el 90% de un género. Pero algunas cosas no las tienen. Que no es una regla. Son guías. O características. Por si acaso. Me parece que fue otra. Una aclaración redondante. Bueno, la personalización. Aparte de permitir elegir clases, habilidades. La adquisición y el seleccionamiento de armas o equipamiento. Que esto evidente influye en el desarrollo del juego. Son algo muy importante. Porque incluso un personaje puede salir sin nada. Y es nuestra decisión. A diferencia de otros juegos. Que algo base va a tener siempre. Bueno, los RPG. Dada su característica. Normalmente presentan mundos abiertos o semiabiertos. Una particularidad es que han sabido implementar. Por ejemplo, zonas ocultas. Misiones secundarias. Áreas secretas. Para fomentar la exploración. Y la verdad que se ha hecho un rasgo muy interesante. Otro aspecto a considerar es por el sistema de looteo. O de loot. Los jugadores pueden recolectar una amplia variedad de objetos. De armas. De equipamiento. Por los enemigos eliminados. O incluso los jefes. Y evidentemente los cofres. Estos objetos. O sea, el loot. Varían la rareza. El poder. El nivel del personaje. Y agrega algo muy interesante. Que es respecto a la colección. Aparte de que evidentemente. La búsqueda por mejorar nuestro equipamiento. Para matar más bichos. Para poder recolectar más cosas. Bueno, los RPG suelen incluir una narrativa muy rica. Y una trama para que podamos seguir. Hay juegos que no lo tienen. Pero la gran mayoría se esfuerzan de que sí. Al menos una historia y un lore sólidos. Que no nos deje dudas. Incluso aunque esto. Influya en la toma de decisiones. Que el juego va a cambiar. Dependiendo de lo que nosotros decidamos hacer. O no. Evidentemente la evolución del personaje. Es una característica muy interesante. Porque a medida de que vamos transcurriendo. Vamos subiendo niveles. Y acá volvemos a la personalización. Que comentamos anteriormente. Que hablamos de experiencia. Subimos niveles. Mejoramos nuestras habilidades y atributos. A veces incluso. No es de subir niveles. Es de desbloquear o de tener otras habilidades. Que hemos aprendido. Todo se puede plantear de alguna manera creativa y curiosa. A la larga el elemento. Es lo mismo. Bueno. Algo muy interesante. Es respecto a que este juego se presta mucho. Para el multijugador. Partidas cooperativas. O competitivas. El componente social del género. Al juego. Es realmente muy bueno. Y muy curioso. Porque al tener una base de acción. Normalmente cuando sumamos otros jugadores. O tenemos compañeros. La dificultad aumenta muchísimo más. Si no. Claro. El juego sería muy aburrido. Porque estaría regalado. Incluso muchos jugadores. Lo tienen por presente. Que el juego es incluso más disfrutable. Por la dificultad sobre todo. O por la posibilidad del trabajo en equipo. Es algo que destaca realmente que sí. Lo mismo respecto al apartado visual. Si bien hay excepciones. Y hay aspectos estéticos a tener en cuenta. Para gusto a los colores. Evidentemente. Pero los RPG suelen tener un apartado gráfico. Que llame la atención. Incluso aunque esto sea por ejemplo pixel art. Me refiero a que no tenga gráficos realistas. Yo amo los pixel art. Pero hay mucha gente que no los tolera. O que lo ven y dice que hace este juego de hace 40 años. Y bueno. Pero no. Salió el año pasado. Pero respecto a los gráficos. Y los efectos visuales. Todo eso concurriendo en el escenario. Hace que se transforme en una verdadera fantasía. Y una experiencia muy gratificante. Bueno. A medida que ha pasado el video. Les he puesto en pantalla. Imágenes de los más conocidos. De los más relevantes. Y de otros RPG. Que son muy buenos. Les recomiendo este video. De Torchlight. Que cuando salió ese juego. Fue en un momento complicado. Pero trajo nuevas esperanzas. Todos evidentemente tienen varios elementos en común. Con esto me refiero a que si pasaron uno. O se han grindeado mucho en uno. El otro no les será complicado. Incluso van a tener aspectos compartidos naturales. Muy muy buenos. Actualmente en stream. Estamos intentando darles más seguido. Pero a veces se complica. Por las temporadas de algunos otros juegos. Por nuevos volúmenes. Pero es un género al cual se le tiene muchísima pasión. A mí me encantan. De hecho en el canal. Diablo representa uno de los lores más significativos. Es mi juego favorito. Los he jugado a todos. Incluso el uno lo jugamos este año en stream. Trajo algunas lágrimas. Entre sufrimiento, nostalgia. Sufrimiento por mi parte. Porque me había olvidado. De como eran algunos combates. Bueno que decir. La saga Diablo es realmente excelente. Es un gran ejemplo. Todas las imágenes que han visto de todos. Son juegos excelentes. Lo interesante del género. Una particularidad que me gusta mucho. Sobre todo es que. Si bien la historia principal la podemos terminar. En 10, 20, 30 horas. 50 horas. Hay algunos RPG que son un poquitito más extensos. Tienen un desarrollo de misiones secundarias. Así de grindeo. Que hacen que el juego sea. Vamos a decir eterno. Como para quedar muy bien parado. Que es realmente muy interesante. El punto en cuestión es. Que fomentan muchísimo la rejugabilidad. Y es un aspecto muy considerable. Y es realmente algo muy interesante. Si no les molesta. Déjenme en los comentarios. ¿Cuál es su ARPG favorito? ¿O cuál fue el juego que les llamó mucho la atención? ¿O qué les gustaría? Obviamente tengo una lista de espera. De algunos de los que faltan para completar la colección. Así que apreciaría muchísimo una recomendación. Sobre todo si la historia está muy buena. Así la traemos al canal. Y hacemos todo de una. No se olviden de dejar su soporte. Comenten sin miedo. ¿Cuál es su juego favorito? ¿Cuál es su ARPG? ¿O alguna historia que les interese? Que quieran saberla. Les recuerdo que se pasan por los streams. En la descripción de todos los videos. Están los links a todas las redes sociales. También revisen el contenido pasado al canal. Hay cosas que les van a gustar mucho. Mientras tanto me despido. Y les voy a estar esperando en el próximo video. Para contarles una gran historia.